Más de cinco familias que tuvieron que salir huyendo de sus casas con miedo a perder sus vidas a causa del invierno, causarán de una alegre Navidad, ya que pueden retornar nuevamente a sus viviendas. Es que estaremos ya con varias de las personas y familias que están viviendo en este momento en el albergue. Nosotros podamos hacerle un retorno a hora de Navidad, ya volver otra vez a sus casitas. Las viviendas afortunadamente ha menguado un poquito el invierno, ya tenemos una descripción exacta de qué es lo que se debe hacer en la parte de geología y estamos tomando acciones y una de ellas es que las familias ya pueden ir retornando gracias a que los expertos nos han dicho que no hay ningún problema en todas sus casas. Estudios de suelos y topografía señalan que estas viviendas no corren ningún riesgo de accidente. Además el cese de lluvias ha dejado trabajar en los arreglos de las diferentes vías del municipio. Se hicieron unos análisis de geología, se miraron las zonas altas, la forma encañonada, se miraron estructuralmente las casas. Entonces se hizo un recuento de todas las viviendas y en aquellas viviendas donde hay problemas vamos a hacer una intervención y vamos a irlo haciendo también pero con ellos ya acompañándolos allá directamente en la zona de vivienda. Se les van a entregar mercados ahorita por la parte navideña, pues se les van a entregar también unos presentes de Navidad y además de eso pues obviamente todo lo que ellos necesiten y también una atención en la parte agroecológica y la parte de producción agropecuaria de ellos. Las familias que no puedan regresar a sus viviendas serán reubicadas en otro sector donde puedan disfrutar de sus vidas y dormir tranquilos. Bueno, esas familias que ya detectamos que las casas sí necesitan ser reubicadas, se van a hacer el proceso de reubicación, ya tenemos todo el diagnóstico y ya se le mandaron también estos resultados tanto al gobierno departamental como al gobierno nacional. De esa manera esperaremos las ayudas también que vengan de allá para poder cubrir ya la reubicación de estas viviendas. Ahora lo que se espera es que la administración municipal inicie prontamente los trabajos en las zonas afectadas por el invierno.